Sí, nuestra experiencia con Facebook ha sido muy positiva, la cual nos ha permitido llegar directamente a nuestros admiradores. Poner a diario y estar en contacto permanente con ellos es una forma de fidelizar el cliente y mostrar que uno está abierto incluso a preguntas y a un montón de cosas. Y muy, muy, muy positivo. Realmente fue muy positiva.